La Fundación Almería Social y Laboral imparte el curso Creación y Gestión de Empresas a Autoempleo, dirigido especialmente a desempleados cuyo plazo de inscripción finaliza el próximo lunes, día 23. El objetivo de esta acción formativa es que los alumnos aprendan a desarrollar y controlar su propia empresa de manera eficiente y puedan alcanzar la especialización que les facilitará la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. El contenido del curso está dividido en siete áreas donde los asistentes profundizarán en el desarrollo y estructuración del plan de empresa, siguiendo los trámites administrativos oportunos a través del tema Constitución de una Empresa y su plan de empresa. En técnicas económico-financieras y contables, los futuros alumnos adquirirán nociones sobre el área contable para llevar a cabo estas funciones de forma correcta en una compañía. En esta línea también contarán con el área de Gestión Fiscal, Gestión Laboral, Marketing y Ventas, Gestión de la Calidad y Prevención de Riesgos Laborales. Con todo, los interesados en realizar este curso tienen que tener como mínimo BUP Bachiller Superior o COU. Además, a la hora de presentar la solicitud deben adjuntar una fotocopia del DNI, la tarjeta de demanda de empleo y la titulación actualizada de los estudios realizados. Se puede solicitar más información sobre este curso en la sede de la Fundación Almería Social. Gracias por ver el video.